Bueno señoras y señores, para mí es un privilegio presentar a una de las mejores voces del canto nacional. Hoy tenemos aquí con nosotros al increíble, al más solicitado, una de las grandes voces, ha grabado por la orquesta La Solución, él es un extraordinario cantante, estuvo en la ópera de Carlos Gutiérrez. Les presento al extraordinario, Charly Hernández, un aplauso con Charly, que está aquí con nosotros esta noche, una voz de verdad extraordinaria. Cada vez que lo oigo cantar, más lo admiro, más me siento identificado. Aquí está, el increíble, Charly Hernández, ¿con qué empezamos Charly? ¿Con qué empezamos? Vamos con un saludo, buenas noches a toda la gente que se acompaña por acá en la terraza, vamos con una salsita, salsita, ¿con qué vamos? No me diga que no es la mía, ¿te viste grabación? Ajá, ah, me meto yo, me meto, vámonos Charly, ahora sí me limpio. Tema de grabación con la orquesta La Solución, él es Charly Hernández, y este es el aplauso a la terraza, oiga el aplauso, oiga el aplauso, vamos Charly. Y llegó Charly Hernández, ¡oh! ¡Te adoro! En una noche tormentosa, ahí estaban los dos, con un momento de rosada, son de un amor. La casa estaba terminando, nadie mal, nada más. Solo queríamos nosotros, aquel momento eternizado, y la noche. Y llorando, algo sonar, hasta que el sol de madrugada, nos digo a decir, ¡ah, de un momento! Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá, mientras hay emoción, y vámonos cantar esta suave canción, Y con la vera al corazón, que ya somos los dos, que ya somos los dos, cuantas cosas dicen, tus manos sobre el peado. Tristes melodías, que en el aire van flotando, dicen que nadie la comprende, dicen que vive sin un son, Y dicen que vive sin un son, y dicen que vive sin un son, y dicen que vive sin un son. Ella está, ella está, con lágrimas en los ojos, que siempre es un duermo, en su soledad, Ella está, con la ansiedad, con la ansiedad, con la ansiedad, con la ansiedad, con el ser querida, Y que aquí es el ángel. Que difícil es, que te lo traje, porque me seguí, no hay tanto tiempo. Que difícil es, que te lo traje, porque me seguí, no hay tanto tiempo. Que difícil es, que te lo traje, porque me seguí, no hay tanto tiempo. Y de nadie, nadie podrá ser mi amor Que fuiste conmigo el amor Y tu recuerdo vive en ti Siempre vive en mí Es Charly Hernández Charly, Charly Hernández Charly, Charly Charly y yo son el ciento de verte, de disfrutarte, de tenerte Hoy vamos a tener dos programas Vamos a estar acá y vamos a firmar el programa sin complejos Ahora en el más diverso Vamos a compartir con vos y vamos a compartir con otro grande Como lo es Gabriel Alejandro, una voz internacional La verdad que es mucho orgullo tenerte, disfrutarte Y este aplauso, oiga el aplauso a la terraza 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 Oiga el aplauso a la terraza